¿Cómo es la participación del equipo español en el equipo europeo? Sí, el parácter que ha ganado el título ha completado toda la inscripción para jugar en la Challenge del año que viene. Tendrá que ir a la fase previa y ganarse respuesta, pero sí que van a participar. De hecho, yo creo que ahí les ha alentado bastante la alcaldía. Valladolid ha hecho una cosa de la que deberíamos aprender. En Valladolid durante muchos años se han llevado muy mal los dos equipos, hay una rivalidad que ha llegado a ser hasta medio complicada, pero han vuelto a esplazarla por el lado deportivo, la verdad que tiene mucha rivalidad, pero han montado una plataforma que se llama Luz Villar con el alcalde, o sea, con el ayuntamiento, que el alcalde instó a que se hiciera, y ahora organizan todo entre los tres. Entonces, ellos acuden a la celebración de la copa, y entonces hacen que eso revierta no solo el equipo que juega, por ejemplo, va a jugar el BRAC, la Challenge, una parte para el BRAC, otra parte para la plataforma Ruz Villar, que es para el Salvador, y otra parte para el ayuntamiento, que el ayuntamiento lo destina a los otros deportes de la ciudad. Con lo cual, al final lo que están haciendo es intentar ayudar a todo el mundo, pero unidos. que es lo que hemos hablado siempre, el rugby es un deporte de equipo, sí, pero el rugby español, trabajar en equipo, o sea, aquí hemos ido a dar un aumento toda la vida, siempre, y eso debería ir cambiando, y yo te diría hasta que va cambiando. Bueno, es difícil, nos cuesta, pero cada vez hay más sinergias, porque han traído gente nueva en el rugby, han entrado padres que empujan a que pase eso, y porque hay muchos clubes nuevos que no tienen detrás herencia. Hay clubes que no se pueden ni ver porque su presidente se daba en el campo lo más grande con el del equipo del frente, y siendo presidente de los clubes, pues se llevan igual de mal que se llevaban en el campo, en vez de ayudarse. Sin embargo, aparecen clubes nuevos, y esos clubes nuevos no tienen nada que echar en cara a nadie, ni reproches con nadie, y lo que hacen es intentar cambiar la dinámica y ayudar. Y se está, está cambiando todo, incluso la gente que era un poco áspera, porque quería mantener su status quo, se ha dado cuenta que puede liderar esos grupos de sinergia, y que esto vaya adelante. Y yo creo que el que no sea listo en eso, se va a quedar atrás, porque el rugby, siempre hemos dicho, ha venido una ola buena, yo creo que ahí no viene una ola buena, es que está subiendo la pareja, ¿no? Y entonces ya no es una cuestión de aprovechar eso, es que te va a llevar por delante si no te subes al cambio, y si no, van intentando ayudar también tú. Bueno, vamos a preguntar, ¿qué crees que no hubiera pasado en la cumpleaños si se hubiera querido en la mundial? Una, y luego, ¿qué piensas de la selección española? Como uno sabe que no se ha ganado la como debiera de ser, o como... Pues mira, yo nunca he sido, no sé, políticamente correctamente. Yo creo que si el prospecto no se hubiera metido en el mundial, nos habría dado mucha más visibilidad, pero tenemos una federación que no habría aprovechado nada, son un desastre, son un desastre. Son gente que no habla inglés, que tienen un fax en vez de un email y así no podemos ir por la vida. O sea, han hecho muchas cosas buenas por el rugby, pero tienen que echarse al lado y dejar pasar, porque lo que viene no va en su onda y no se...